Dentro de las conversaciones más comunes de los nicaragüenses en el extranjero es la comida. Para muchos un recuerdo lleno de nostalgia que los conecta con sus raíces. Es por esto que Confidencial hizo un pequeño tour por el centro de San José para conocer cuáles son los lugares que más visitan los nicas en Costa Rica. Sobre la calle 20 de Paseo Colón hacemos la primera parada. Hola, soy Cristian Barillas, soy administrador de cuchara nicaragüense. Bienvenidos al restaurante y espero que puedan disfrutar de esta pequeña entrevista que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Indira Rojas nos acompaña a degustar la comida. Esta nicaragüense lleva cuatro años viviendo en Costa Rica y siempre busca opciones gastronómicas de su país. La falta que hace la comida nicaragüense yo creo que es algo en lo que todos coincidimos. Todo Nica viviendo fuera tiene como ese vínculo, eso es lo que te une con tu país, la comida. Nos hemos enfocado mucho en mejorar muchos procesos. ¿Para qué? Para que los clientes sigan teniendo ese gusto nicaragüense de la comida típica, ¿verdad? Y también que tengan un buen servicio. Aquí se ofrece Bao, una mezcla de la cultura indígena, mestiza y afro nicaragüense. Un platillo hecho al vapor, único en su sabor. ¡Qué divino! Mira esto. A ver. ¿Se lo hirió? Demasiado divino. Es uno de los platillos más fuertes porque es un platillo que llena, que es muy rico y sin embargo es saludable. ¿Por qué? Porque es al vapor. ¿Qué tal estuvo el bao? Ay, divino. Súper rico. ¿Y la combinación con la colachal? Demasiado. ¿Y en Nicaragua? Totalmente. Se siente uno en Nicaragua, un pedacito de Nicaragua en Costa Rica. De los días que más se recomienda, ¿verdad? Son los sábados o los domingos para que vengan a compartir con su familia. Ya aquí estamos libres del trabajo, ya queremos pasear, queremos desahogarnos. Aquí es un ambiente familiar. Ella es doña Patricia. Muchos nicas en San José la conocen por su famoso negocio en Barrio México. Con 15 años de trayectoria, es una fritanguería nica en Costa Rica. El olor y el sabor a leña circula en el ambiente y las familias esperan sus órdenes para comer o para llevar. Sí, igual como en Nicaragua. Voy a venir un sábado y un domingo aquí, va a haber de poca gente allá, todo el mundo hablando y dice, oye, que el burbuyo ente. Y va a un restaurante y todo el mundo está calladito y comiendo. Nunca en mi vida había hecho almíbar y la gente ha encantado con mi almíbar. Yo vine aquí a cocinar, a aprender de todo. Gracias a Dios, pues a la gente le ha gustado como yo he cocinado. Además de este delicioso postre, también hace tamal pisque y otros platillos dependiendo de la temporada. Pero su especialidad es la fritanga. Listo, tres mil. Come. Lucas y Tatiana llevan tres años en Costa Rica. Siempre intentan comer comida nicaragüense para sentirse cerca de su país. Yo pego gallopinto con tajadas, carnita de cerdo y ensalada. Mmm, riquísima. Muy rica. Fritanga Patricia abre del INES a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. En la calle 10 del centro de San José, detrás de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, se ubica Brasas de mi tierra. Aquí los trabajadores visten trajes típicos nicaragüenses. Y la música tradicional es parte del ambiente. Lo que pide más la gente, aquí viene pues la carnita, la carnita asada. Manejamos carne asada de res, carne asada de cerdo, corazón asado que no lo encuentren en cualquier lado. Aquí lo preparamos el corazón asado con su respectivo anaranjayo, su respectivo achote, su respectivo ajito riquísimo. El vigorón, tenemos el vaho también y los frescos que no nos fallan. A Indira le fue difícil escoger un plato. ¿Qué es esto tan divino? Gracias. ¿Cómo lo miras? Mira qué espectáculo. No, esto es demasiado. El vigorón es uno de los platillos nicas más fáciles de preparar. Algunos lo acompañan con el famoso fresco de grama o con cacao. Ay no, este cacao está de muerte. O sea, demasiado divino, demasiado. El anhelo de Vallardo es que Brasas de mi tierra tenga sucursales en diferentes partes del país, para poder emplear a más nicaragüenses en Costa Rica. Aquí trabajamos en su mayoría, podemos decir que un 99% de lo que elaboramos acá somos nicaragüenses, porque solo tenemos un venezolano muy emponchado, por cierto. Hemos colaborado con la gente de refugiados porque sabemos el problema, la necesidad que tenemos. También quiere promover los platillos nicaragüenses entre los locales y extranjeros, para que conozcan y disfruten de la gastronomía en Ica. Realizar un emprendimiento fuera de su país les ha costado tiempo y esfuerzo. Mantener a flote los negocios ha sido un reto para estos tres nicaragüenses. Recoger el dinero, poder solicitar a los bancos, poder pedir ayudas a diferentes instituciones, es un poco complicado, sin embargo, si se puede, el objetivo es querer, ¿verdad? Y plantearse una meta para poderla realizar y eso fue lo que hicimos. Iba a las construcciones, me iba a la una de la mañana allá a la parada del Dú, venía a las siete de la mañana a mi casa, le dejaba comida a mis hijos porque ya iban para la escuela y me iba a las construcciones a vender. Hacía enchiladas, tacos y hacía, aquí le dicen empanadas de aquí que llevan relleno de pollo y iba a vender las construcciones y ahí comencé poco a poco. Y me siento orgulloso de decir, soy nicaragüense y pude, entonces todos podemos. Yo lavé carro en su momento cuando llegué acá, trabajé de ayudante de bañilería. Mi desarrollo fue un poco lento, me caí dos veces, tropecé, me desarrollé en otro negocio que tenía y no pude concretarlo porque la verdad estaba poco, no tenía la suficiente experiencia. En el camino fui conociendo gente que me ayudaron. Hoy por hoy nosotros como tal, hoy me he hecho un mini empresario en Costa Rica. A pesar de las adversidades, estos migrantes encontraron en la comida nica un emprendimiento y una forma de compartir sus raíces y satisfacer antojo de la gran comunidad nicaragüense en Costa Rica. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijimay.